¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bastante diferente de los que yo suelo subir al canal, que bueno, en esta vez estamos en el tag del futbolero, ¿vale? Para la gente que no lo sepa consiste en varias preguntas sobre el mundo del futbol, que bueno, pues sobre tu equipo favorito y tal, ¿vale? Yo suelo jugar al FIFA, no lo suelo subir al canal, solo subo con los de YouTube para la gente, bueno, que está así más metida. Y bueno, la verdad que al FIFA no juego mal, pero tampoco soy un proazo, ¿no? Así que bueno, dejaré así algún partidillo de fondo en el Pro 2016 que tengo la demo. Así que bueno, vamos a pasar a las preguntas. La primera, ¿tu equipo favorito? Bueno, mi equipo favorito es el FC Barcelona, ¿vale? El FC Barcelona. ¿Jugador favorito de tu equipo? Pues claramente el Leo Messi, el dios del fútbol. ¿Eres simpatizante de algún otro club? El Real Jaén, ¿vale? Yo, bueno, para la gente que no lo supa, soy de Jaén y bueno, pues sigo, lo sigo bastante al Real Jaén, ¿vale? ¿Jugador favorito que aún esté en activo? Sin duda aquí, voy a decir, Pildos por su entrega y por esos partidos que le ha dado al Juventus. Esa, bueno, también victoria y eso, pero siempre, o sea, es un jugador que siempre ha tenido esa ideología perfecta. Vamos, perfecto. ¿Jugador favorito que esté retirado? Bueno, aquí me la voy a jugar y voy a decir Pujol por su entrega, tanto en el Barça como en la selección. El que metió aquel gol en las semifinales de la Eurocopa 2008, que la verdad, pues nos metió en la final y la verdad que está muy bien. Bueno, pregunta número 6. ¿En qué te gusta que destaquen jugadores? Bueno, aquí la verdad que me gusta que destaquen regates, la verdad, ha sido por poner un ejemplo, tampoco, no sé cómo estresar aquí la verdad en qué me gustaría que destaquen regates. Pero, pues, la verdad que no está mal. ¿Un entrenador que te guste? Bueno, como ya he dicho, soy el Barça, su entrenador es Luis Enrique, pero un entrenador que me guste, voy a decir, Guardiola. Sobre todo a la hora de gestionar esos partidos importantes, de saber a quién poner en cada partido, mirar, o sea, todas esas cosas hace que Guardiola sea, según mi punto de vista, yo creo que es el mejor entrenador del mundo. ¿Tu liga favorita? Bueno, mi liga favorita es la española, ¿vale? Pero la Premier, ¿vale? La liga inglesa, la verdad que es mucho más disputada. Aquí en la española, por ejemplo, hay dos o tres equipos, que en este caso sería el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. No hay más equipos que disputen por la liga. En cambio, la Premier, pues, está el Chelsea, está el Manchester City y hay bastantes más que a lo mejor cada año, pues, cada equipo, o sea, es campeón en un diferente equipo, ¿no? Bueno, la novena pregunta. ¿El momento más épico que hayas vivido con clubes? Bueno, aquí, sin duda, voy a decir, ganar ese sextete histórico en la temporada 2008-2009, con el Barça, con el entrenador que ya he dicho que me encanta, que es Guardiola. La verdad que fue una temporada digna de recordar esta temporada. Bueno, ya hemos perdido lo que viene siendo la Supercopa de España contra el Atlético, así que no podemos optar ya un segundo sextete, pero sí que podemos optar a ganar los cinco títulos, ¿no? La verdad que Luis Enrique no lo está haciendo mal. Guardiola lo hizo perfecto, ganando seis títulos en la misma temporada. Pero bueno, si ganamos cinco, todavía falta el mundialito de clubes, pero bueno, si ganamos cinco, yo creo que sería también una de las mejores temporadas. ¿Y la mayor decepción con clubes? Bueno, pues sería aquí de recordarme, yo diría aquí el 6-0 que nos ganó en las semifinales de la Champions. Si no recuerdo mal, fue el año pasado o hace dos años, ahora mismo no estoy seguro, pero fue 6-0, si no recuerdo mal, en las semifinales de la Champions. Perdiendo también en casa y la verdad que, a ver, el Bayern tampoco es, que digamos, malo, o sea, es uno de los mejores equipos del mundo, pero yo creo que un 6-0 a la actualmente mejor equipo del mundo, no lo veo yo muy... no sé cómo explicarlo, la verdad, no... 6-0 yo lo veo excesivamente, excesivo. Así que bueno chicos, aquí están las diez preguntas que tenemos del reto este, y vamos a pasar a nominar a los dos candidatos, ¿vale? Pues bien chicos, dicho esto, los nominados serían AlexEQ y EricDeVos, ¿vale? Cuyo canal lo tendréis en la descripción, ¿vale? Agradecería mucho que compartierais este vídeo, que se lo pasareis a la máxima gente posible, que también se lo paséis a los nominados, a ver si lo hacen. Y bueno chicos, aquí me despido, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.